¿Qué tranza mi tóxico? ¿Qué tranza mi test? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay que aventar un tema. ¿Qué es lo que está pasando? Dígalo, dígalo, dígalo el tema. Nos traigo aquí un proyecto, un disco que se llama Vicio y Sentimiento. ¿Qué pedo? ¿Vamos a darle? Brale, brale, a quedarle. Ea, quedarle un juego, ganar. Vicio y sentimientos, que llega primero. El sentimiento, no te miento. Es el que te hace drogar primero. Vicio y sentimiento, que llega primero. El sentimiento, no te miento. Es el que te hace drogar primero. Vicio y sentimiento, vicio y sentimiento. Vicio, vicio, vicio y sentimiento. Vicio y sentimiento, lo que abunda en este tiempo. Las palabras, los recuerdos, se ha llevado el viento. Sé que el tiempo pasa, pero para mí es muy lento. Y no miento cuando hablo sentimiento. Es una maldita espina que está en el corazón dentro. Dentro de esto me quiero escuchar muy claro. El vicio y sentimiento, el vicio para mí es más sano. Perdona, mamacita, por no regalarte un ramo de flores. Oye, mami, ya no llores. El tiempo me convierte en esto. Tantos errores, por lo cual muchos de ellos he aprendido. Lágrimas en la libreta, el foco prendido. Sí, el foco prendido. Lágrimas en la libreta, el foco prendido. Vicio y sentimiento, man. Aún recuerdo para el mes que al andar de talonero. Ahora con mis homies, con un sello que no me la creo. Es un sueño que va dando. El lote niña ven plasmado desde pequeño. Lírica bendita, crítica maldita. Que me hace mejorar de esta vida valorar. Cuántos desamores y problemas he tenido. Discusiones sin sentido. Cuánta mierda en mi cabeza del sistema me he metido. Los problemas van y vienen. Tus pies firmes son los que te sostienen. Y esas pelotas, las que te mantienen. En un mundo de decepción y odio. Cuántas malas noticias por la tele y por la radio. Pero para el sentimiento no hay horario. Y el vicio fácilmente se consigue en el vecindario. Esto es así, te consumes como el humo. Solo reacciones que pasan y yo lo asumo. A veces te va bien, a veces te va mal. Solo yo te digo, aliviánate carnal. Que no gane el sentimiento, que se va para otro lado. Que no se haga costumbre el sentirse mareado. Cuando estás anestesiado, mejor túmbate el rollo. Y mantente concentrado. Vicio y sentimientos, que llegas primero. El sentimiento, no te miento. Es el que te hace drogar primero. Vicio y sentimiento, que llegas primero. El sentimiento, no te miento. Es el que te hace drogar primero. Vicio y sentimiento. Vicio y sentimiento. Vicio, vicio, vicio y sentimiento. Corona Records, Corona Records. La que produce.